¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Hero of the Storm Y bueno muchachos, estamos nuevamente en Liga de la Tormenta Y en esta ocasión estamos en Templo Celeste Y ya hemos piqueado lo que es a nuestro personaje, es Varian Así que muchachos, vamos a ver cómo nos va la partida Tenemos un Alasol, un Kaeltes, un ETC y una Cassia Y en el equipo enemigo tenemos un Kaeltesa, una Sonia, unas Silvanas, un Puntos y un Teniente Morales Así que muchachos, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos cuando la partida ya esté lista Ok muchachos, ya estamos aquí en la partida Así que vamos a ver cómo nos va Vamos a ponernos en level 1 Brumar Para hacer un poco más de daño aquí con nuestro rasgo, con el golpe heroico Y vamos a intentar de focusear a Morales Porque Morales va a joder muchísimo Cuidado por Kaeltesa también Bueno, acá todavía no podemos focusear a Morales A Sonia tiene que ser, genial A ver si podemos matar a Puntos Bueno, se va a ir, cuidado que nos jale Ok, falló Ok, creo que me voy a poner este machaque muchachos Para tener bastante ataque, para ser más agresivos Así que vamos a ver cómo nos va, siendo machaque Ok, acá no podemos pelear Es tan solo matar minions Hay que advertir a Kaeltesa que está bajando puntos Y bueno, vamos a ver si podemos ayudar un poco aquí a Kaeltesa, eh Con ETC también A ver si ETC y Kaeltesa hacen un pequeño combo Aunque A ver No se va a llegar a morir, ¿no? No Lamentablemente Uy, cuidado No, no, ya no podemos salvarlo Y bueno, se murió arriba nuestro compañero Kasia Pero bueno, no importa, eh Ok, voy a esperar acá que vengan los bichos Para no hacerse tanto problema Ok, piquearon su campamento Y ahora nosotros tenemos que defender a Kaeltesa Y después hacer su campamento también, eh Aunque ellos van a ir por nuestro campamento, tal vez No, Sonya está arriba Hay dos en Knit No la veo a Kaeltesa Ok, Kaeltesa está arriba Yo me quedo acá limpiando Sí, puntos está allí Cuidado este Kaeltes Hay que ayudarlo a Kaeltesa, eh Se va a llegar a morir nuestro compañero Si no le ayudamos Y ahora sí, vamos a ponernos machaque, muchachos, eh Para ser más agresivos Ok, a ver si alguien viene a ayudarme A ver si podemos matarlo Uy, uy, uy No, no lo voy a poder matar, eh Lamentablemente Tenía que aprovechar justo cuando puntos me jaló Pero ya no tenía la E, muchachos Así que No lo pude matar Aunque sí, creo que si me movía un poco más Creo que sí lo mataba, eh Pero bueno, machaque va a ser bastante Importante Para ser un poco más agresivos A la hora de focusear a Morales O si no también a Kaeltesa Ok, tengo que focusear cuando tenga el golpe heroico Me va a venir muy bien Combinar todo esto No vamos a usar acá con puntos Ahora sí Aunque Tenemos que limpiar acá primero, eh Que vamos a cargar el golpe heroico Y listo Pero con puntos no quiero usarlo, eh Ok Tenemos que irnos, tenemos que irnos Porque son tres Necesito cargar el golpe heroico Ahora sí No, cuidado, este Lo jodieron a Tengo que irme, tengo que irme Tengo que cargar el golpe heroico nuevamente No puede ser, no lo gasté Bueno, vamos a intentar de matar a Acá, eh A Morales tiene que ser, muchachos Ok Cuidado, este No sé quién está acá A la Sol, eh Bueno, tenemos que irnos de acá Y yo me voy a cuidar a A Silvana, eh Porque no Nadie la está cuidando, eh Estamos perdiendo acá Ok Le golpeó el bicho En vez de golpear a Silvana Un fail terrible Tengo que ir a ayudar a mis compañeros Vamos, se murió este a la Sol Los bichitos me joden mucho Ok, ya se terminó igual el templo, eh Tenemos que estar todos, muchachos, eh Este ese también tiene que estar con nosotros Porque si no, no vamos a poder hacer nada Vamos a ponernos segundo aliento A ver si Piqueamos acá A ver si me ayudan A ver si hay alguien acá No O sí Sí Joder A ver si lo matas este TC Bueno, vámonos Ok, arriba se murió a la Sol Con Cassia, lamentablemente Tenemos que ir a apoyarlos O tal vez ya no Por las curas, eh Mis compañeros están que mueren a cada rato Bueno, Cassia, más que todo Ya nos soltaron un level, ah Así que va a estar jodido Se lo va a matar Ok, lamentablemente No se va a morir Vamos a hacer este acampamento Ya no queda de otra Ahí se hicieron su easy Cuidado, este ¿Quién está acá? Cuidado que te llegas a morir Cuidado compañeros Miren, abajo, abajo, eh A ver si alguien me ayuda No La luz de ventormenta Brickará por siempre Otra de estos bichos Uy, ok Son level 10, eh Hay que tener cuidado Wow Se lo comieron a No, puede ser Se va a llegar a morir este A la Sol Ok, tengo que defender acá Aunque sea matar a estos gordos Si, ya se fueron allá Va a estar complicado, eh Tiene que ser acá el Tusa Si, o a No, tiene que ser a Morales, eh Si no vamos a estar completamente jodidos Vamos a poner unos muros de escudo Tiene que ser a Morales Pero no sé si en Team 5 Si me meto solo Puedo llegar a morir, eh Si, tenemos que entrar Tiene que ser a Morales, muchachos Aunque primero acá apunto Primero apunto, gente Está solo, eh Bueno Genial, genial, genial No puede ser Uy Ok, acá hay que entrar Necesito cargar el golpe heroico Para meterlo con el machaque Ok, tengo que buscar este Ok, acá solamente Está solo, está solo Si se entra solo, entonces genial Pero Tenemos que matarlo Genial Vámonos, vámonos Porque ya no tengo manas, muchachos, eh No, puede ser Tenemos que irnos, gente Wow, no se van mis compañeros Y se van a llegar a morir todos Si Se van a llegar a morir Bueno Ya habíamos matado Matado a uno Pero Se quedaron Y se llegaron a morir Bueno, tan solo Este Kasia Nuevamente Otra vez Si, están haciendo boss Obviamente Pero Nadie puede limpiar, eh Yo estoy haciendo Todo lo posible Para limpiar acá No, lo que está Que el Tusa Y Stitches Está, este En medio Aunque, a ver Vamos a ver, vamos a ver Si, están haciendo boss Están haciendo boss Vamos Yo me meto con todo Contra Morales Vamos, vamos Tienes que entrar Vamos, vamos Tenemos que ganarla, eh Si, la ganamos Genial, genial, genial La ganamos A ver si matamos a Genial Ahora A Morales Tiene que ser a Morales, muchachos A Morales, a Morales Hay que hacerle bodyblock No puede ser Ah, ya se va a llegar a morir Ahora se Acá, eh Genial, genial Le metí el machaque Primero a Hay que Primero pusear, eh Le metí el machaque Primero a Sonia Pero Justo allí Estoneó este el boss Y me quitó allí la kill Vamos a ponernos Fuerza irresistible Sería genial También si Ok, hay que separarnos Muchachos, eh Hay que separarnos Yo voy acá Ellos van a ser el boss Está completamente Ya Por la mitad Ok, hay que Tener cuidado Porque ellos pueden venir acá O si no También este En mid, eh Si creo que van a ir En mid Si que tienen que apoyarlo Muchachos El azul No se que es acá Van a ir a mid, eh Tienes que ir Compañero El azul Se ha quedado AFK, eh Tienes que irte Eso, eso Aunque casi Tampoco no está, eh Si se tienen que ir, eh Si están solos Se tienen que ir Aunque ahorita yo llego Uy, se va a llegar a morir Este, el azul No se si tendrá Ulti Genial Uso Ulti, eh Ok, yo llego Y voy a intentar matar a Morales Genial, buena kill Vamos a ver si puedo Tendrán que buscar Otro motivo Para pelear Ok, vamos a Yo voy a Uy, cuidado, cuidado Uh, genial Cuidado, este ETC Tienen sus torres Genial, allí Buena kill Este, Keltas Muy apropiado Ok, vamos acá Vamos acá Hay que cuidar Hay que cuidar Porque ellos van a querer Entrar, eh A ver Buena kill Genial Uy, uy, uy Poder Le quito allí Este, el pogo Si no se moría También este Morales Pero Nos llevamos a Keltusa Genial Hay que cuidarlo A No puede ser Ok, vamos a ver Tenemos que irnos, eh Tenemos que irnos Tenemos que irnos Cuidado Cuidado que te jale Cuidado que te jale Y te coma, eh Genial Ok, ahora si vamos acá A nuestro campamento Pero me voy a base Ya somos level 16 Tenemos que aprovechar Vamos a ponernos Estandarte De forjas Este, el único Que le puede quitar El pogo Ok, es puntos Y también Ok, Silvanas También con la flecha Y con la bomba Este, morales Hay que tener cuidado Keltusa No quita el ulti Ni tampoco Sonia Cuidado Uff, casi se llega a morir Este Keltase Ok, hay que esperar Bueno, ya son level 16 Ya A ver si podemos Agarrar a alguien Ellos van a estar acá, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Si somos más Los podemos matar Aunque no creo Que nos vamos a llegar Voy a poner esto Por ser caso Genial Le robamos el campamento Estupendo Uy, quien está acá, eh No, no puede ser No, vámonos 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 Porque no tiene vida Nuestra compañera Kasia Tiene que llenar Este, su vida Vamos a la Kaka Acá, eh Acá, acá Acá primero Para que distraiga Este campamento En bot Tienes que irte, compañero Wow, se va a llegar a morir Este ETC Vámonos 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 Tienen que llenar vida ETC Y también Este Tiene que estar acá Kaltas Ok, cuidado Ok, ahora si hay que entrar Yo tengo que entrar Por Morales O también Por Keltusa Variar en los En los Focus Aunque Uy, uy, uy Falló allí Este Ok Se posicionó mal, eh Puedo matarlo Genial Hay que cuidar a A nuestro compañero acá A ver Ya tengo No puede ser Bueno, ya se llegó a morir Tiene que morir este Genial Ok, yo me quedo acá Yo me quedo acá Tienes que irte ETC ETC Vete, vete Yo me quedo acá Yo me quedo acá Ok, genial, eh Allí la cagó Este Keltusa Se adelantó Y se murió rápidamente Ok, podemos Este Matarlos, eh Ah, no Ok, ok Vamos a vos Vamos a vos No me había dado cuenta Sí Porque tan solo son 12 Vamos a poner esto acá Para que nos dé un poco de visión Ok, acá la podemos acabar muchachos, eh Miren, miren A ver si pueden matar A ver si vienen Uy, uy, uy Me quedé solo Ahora sí Vamos a Genial, eh Uy, no puede ser Ah Vamos a llegar a morir todos, eh Sí Buena, buena ulti allí Se llegó a morir este Tan solo Morales Uy, tienes que irte En casa Tienes que irte Tenemos que irnos de acá Uy, no Se va a llegar a morir este Sí Se va a llegar a morir, eh Sí A ver si la podemos matar Genial Genial Me voy a curar acá en el pozo Lamentablemente se llegaron a morir este Keltas y ETC No El boss no No rompió allí la torre Ellos van a ir por su Campamento Yo voy a sacar tan solo experiencia Para hacer level 20 Así que van a ir muy bien Ok, ellos están acá, eh Ellos están allí Ok, ya somos level 20 Vamos a ponernos maestro de armas Se reduce el tiempo de reutilización 10 segundos Ok, creo que no hay nadie acá Ok, vamos a ver A ver Si es que vienen puntos Pero seguro van a venir todos, eh Ok, genial Vamos acá, vamos acá, vamos acá Yo me voy acá, eh Yo me voy acá Ellos van a ir arriba, eh Porque todavía no son level 20 Pero ya lo van a hacer Cuidado acá Que puede ser que esté Uy, ok Cuidado, Cassia Bueno, Sonya está abajo en bot Esta DTC Genial Mis compañeros se están puseando, eh Están metiendo presión allí Pero cuidado, eh Porque pueden aparecer allí puntos Ok, todos están arriba, eh De los enemigos Al parecer creo que sí Sí, hay que proteger acá, eh Bueno, yo ya acabé Vamos a usar piedra Para llegar más rápido Ok, no hay nadie, eh Vamos, vamos Estamos iguales, eh Iguales, hasta de torres Iguales La misma vida, casi El que gana la Team 5 Se lleva la partida, eh Así que Tenemos que hacer todo lo posible Para poder ganarla Podemos Hacerle un baiteo, eh Sí, sí, vamos, vamos A ver, baiteo Baiteo acá Al primero que vea Aunque no creo que venga acá, eh Ok, ya está Puntos en mid Y Sonya Vamos a esperar, eh Alguien que haga de carnada Ok, está haciendo al azul Cuidado que puntos jale Y vamos Ok, cuidado Uy, uy, uy Se lo jaló, eh Que no podemos hacer nada Se lo jalaron a ETC Eso, este Se venía Posible que hagan eso Y De verdad Lo hicieron Ok, bueno No pasa nada Tan solo no tenemos que pelear Vamos, vámonos Ok, son 30 segundos En 35 segundos Revive nuestro compañero ETC Así que no hay que desesperarse A ver si podemos agarrar a uno, eh Ok, hay que proteger acá No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A ver si viene alguien De derecha e izquierda Ok, genial Bueno, se llegó a morir Este, nuestro compañero El Heal, eh Hay que proteger acá Hay que proteger acá Hay que hacer campamentos Hay que hacer campamentos, muchachos A estos mercenarios Miren, miren, miren Ok, si estaban acá Podíamos hacer algo Bueno, vámonos No tenemos al tanque Uy Tenemos que irnos, tenemos que irnos Tenemos que irnos, tenemos que irnos Cuidado, cuidado Hay que esperar a A la Sol Alargado el gancho Este Puntos Ok, podemos pelear, eh Vamos, vamos A ver si hay alguien No, no hay nadie Ok, ok Ok, ok Genial, genial C Posición normal Ije, estupendo Si, vamos a hacer este Boss, tal vez Ok, con Boss Podemos hacerla, eh Vamos a hacer Boss Vamos a hacer Boss Y después proteger Muchachos Ok, yo me tengo que ir, eh Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir acá No, creo que vamos a perder Si Tengo que ir arriba No sé si alcanzaré Vamos a ver Si, genial Si alcanzo Pero me puede comer Ok Vamos a ver Si podemos hacerla Y listo Ok, acá, eh Este Todo Boss Todo Core Muchachos Están muertos ellos, eh Yo me quedo acá Yo me quedo acá Yo me quedo acá Ok, listo Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, cuidado No puede ser Wow A ver si podemos atacar el núcleo Aunque creo que ya no, eh Aunque sí, sí, sí se puede Uy A ver, genial Genial Vamos, todo Core Todo Core Vamos a poner esto por acá Protección Y listo Muchachos GG, eh Fue una partida Bastante intensa Vamos a ver Quien va a salir MEP Se lo merece Este Bueno, Keltas Se ha hecho bastante daño Se lo merece muchachos, eh Nuestro compañero Keltas Genial Y vamos a darle su light A Keltas Entonces Aunque a la sol También jugó bastante bien Cuatro sanaciones al límite Pero nuestro Keltas Hizo bastante daño Yo tan solo hice 25% Del daño Del equipo Absorbido Creo que decía O infligido Infligido Creo que sí Ok No sé si llegaré a uno Sí 43 puntos De rangos Reservados Así que Vamos a ver si en la siguiente Puedo llegar a uno Y bueno muchachos Hasta aquí sería entonces El video de hoy No llegué a morir Así que Genial Me estuve allí cuidando un poco Porque ya saben que si Ustedes son Varian No hay que meterse también Hacia lo loco Porque te pueden Llegar a matar Ok Aquí les dejo los talentos Si desean copiarlos Pero también ya saben Que ustedes también pueden Hacer sus propios talentos Cada uno juega Este Lo más cómodo posible Pero bueno También abajo en la descripción Les voy a dejar Los talentos muchachos Allí los nombres Para que Ustedes tan solo Lo lean Y lo Aquí lo apliquen En el juego Ok muchachos Entonces hasta aquí sería El video de hoy De Hero of the Storm Aquí Con Varian En Liga de la Tormenta Ya saben que aparte de ese juego Subo Black Desert Así que si Estás interesado También en ese juego Lo puedes chequear Aquí abajo En la descripción O si no Entrando a mi canal También si desean Suscríbanse Y también Si es que Les pareció genial Esta partida Aunque ya saben Que yo no soy ningún pro Ni nada de eso muchachos Hago todo lo posible Para poder aportar Aquí con mis compañeros Si les gustó Entonces me pueden regalar Allí un grandioso like Si es que me lo merezco Muchachos Y bueno Hasta aquí sería todo Nos vemos En un próximo video Gracias Chau 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 chau